La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga el homicidio de dos hombres que fueron encontrados calcinados dentro de un vehículo en la colonia Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco. Los hechos se registraron a las 3 y 15 horas de este sábado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina recibieron el reporte de que en la esquina de las calles 5 de Mayo y Galeana estaba incendiándose un auto con placas del Estado de México. De acuerdo con las indagatorias los vecinos ayudaron a sofocar el fuego y con la intervención de los bomberos se localizó a las víctimas en la cajuela del vehículo marca Volkswagen, tipo Beetle, color metálico. Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales realiza las primeras diligencias, mientras agentes de la Policía de Investigación buscan a no los responsables para presentarlos ante la autoridad correspondiente. Por los hechos el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en contra de quien o quienes resulten responsables. Turnan a PGR investigación de agresión a marino en la Ciudad de México La Procuraduría General de Justicia Capitalina turnó a la PGR la indagatoria sobre la agresión que sufrió un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR. La corporación local informó que por los hechos inició una carpeta de investigación por los delitos de tentativa de homicidio, robo, portación de arma de fuego, contra la salud y daño a la propiedad. De acuerdo con el expediente, a las 11 y 20 horas del viernes policías preventivos fueron alertados del incidente ocurrido en calles de la Colonia Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco. En ese lugar, un elemento de la marina que manejaba un Jeep tipo Grand Cherokee, color blanco, fue alcanzado por dos hombres que viajaban en un automóvil Volkswagen Beetle, y otro que tripulaba una motocicleta Yamaha, quienes comenzaron a cerrarle el paso. Intempestivamente los imputados le apuntaron y gritaron que descendiera, disparando en tres ocasiones, impactando las balas en el vehículo, por lo que el marino agredido solicitó apoyo vía radio, al que acudieron agentes policíacos y comenzaron la persecución de los agresores hasta su detención. Al momento de su captura les aseguraron cuatro armas de fuego, una calibre 9 milímetros, otra con cargador y cinco cartuchos útiles, una 38 Super con cargador y cinco cartuchos útiles, y una más con la misma cantidad de cartuchos útiles, así como tres casquillos percutidos y 100 envoltorios con polvo blanco. La carpeta de investigación fue turnada a la Procuraduría General de la República, PGR, para continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades, precisó la Procuraduría Capitalina en un comunicado. Con información de PGJ, CDMX y Notimex, FSR. Gracias por ver el video.